A ver, por aquí puedo subir con esto... No, no puedo subir con esto en la mano Vale, pues... Por aquí hay un montón de monedas A lo mejor tenía que haberlo soltado O a lo mejor puede lanzárselo desde aquí Pues sí, toma, in your face Hola chicos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de juegos random Bueno chicos, digo juegos random Pero en realidad es un reto que se ha marcado The Symphony Aprovechando que ha salido la demo gratuita de Captain Toad Para Nintendo Switch Pues ha decidido plantearnos a mí y otros youtubers Un reto de superar una de las pantallas En el menor tiempo posible Pero eso sí, consiguiendo todos los ítems posibles Eso lo veremos ahora chicos Porque yo aún tengo que probar el juego Porque claro, The Symphony lo he jugado en Wii U Pero para mí es la primera vez que juego Captain Toad El caso chicos es que está a punto de salir Para la Nintendo 3DS Y para la Nintendo Switch Y atención porque al final del vídeo os voy a informar Que hay un sorteo muy muy suculento Para todos los que tengáis Nintendo Switch Y queréis jugar a la versión definitiva de Captain Toad De momento como ya os he dicho Deciros que ya tenéis la demo disponible Ahora os explicaré cómo descargarla Tenemos que irnos a la Nintendo eShop Podemos ir directamente a búsqueda Buscamos Captain Toad Y al seleccionarlo tendremos ya disponible La versión de prueba para descargar la demo Así de fácil es Y ahora vamos a probar el juego por favor The Symphony ¿Dónde me metes? A ver, tengo que decir que el juego es súper bonito Los gráficos me parecen súper tiernos Y es que Toad, por favor Toad, es irresistible Vamos a empezar con la primera pantalla Que es un comienzo del tirón Por favor, pero que cosita Vale, vamos a intentar Familiarizarnos con los mandos Vale, veo que se puede mover así ¿Se puede correr? Sí, también se puede correr Vale, estas cositas Las cojo con el A, vale Muy bien, muy bien Por aquí Puedo, mira Qué bien Vale, chicos Más o menos, más o menos Creo que lo voy pillando A ver Que no me quiero dejar nada Vale, y esto Con el A Por favor Es que es tan mono Es tan mono ¿Qué hago con esto? Esto creo que se puede destrozar, ¿no? Estos los Pou Se pueden romper Sí, y aquí me cojo El diamante Que me estaba esperando Y yo me cojo uno Por si acaso, ¿sabéis? Tampoco sabes Qué puede pasar A ver Por aquí ¿Puedo subir con esto? No, no puedo subir Con esto en la mano Vale, pues Por aquí hay un montón De monedas A lo mejor Tenía que haberlo soltado O a lo mejor Puedo lanzárselo desde aquí Pues sí Toma En your face Vale Espérate, espérate Porque por aquí Hay otra palanquita A ver Uh, mira esto Y aquí Tengo unos coleguis Ay, me da un diamante también Qué gracioso Y esto que está durmiendo ¿Qué me dices? Por favor Ay, que se pone a dormir también Ay, que me quiero de morir Por favor Y esto A ver esto Una seta Que son diez monedas Vale, espérate Porque me he dejado cositas A ver Ya que estamos Sin tiempo Sin contrarreloj Y todo esto es calmado Y bonito Vamos a ver Qué tenemos por aquí ¿Qué es esto? Un pico Mira, mira ese pico Además sé que por aquí Hay un secreto Que lo he visto Que se lo he visto A The Symphony Vale, vale Pues por aquí ya tenemos El champiñón dorado Y vamos a ver Porque por aquí Hay un montón de cositas más Esto, todo esto Todo esto es para mí Todas estas monedas Me van a servir Para entrenamiento Para la próxima pantalla Que es la que En la que me ha retado Esta simplemente es Para ver cómo juega Cómo se juega Cómo se Me puedo mover por el juego Y qué cosas Puedo ir consiguiendo Mira, mira Todas estas monedas Me las llevo para casa Para comprarme un casco nuevo Vale, chicos Pues creo que voy a ir Ya para arriba A coger la estrellita Mira, mira Este me lo llevo de recuerdo No me deja llevármelo Porque no lo puedo subir Pero que si no me lo llevaba Vale, subo por aquí Y voy a coger ya la estrellita Y superado Pero bueno, chicos Ya os digo que esta era simplemente Para ver Cómo se juega Al juego Porque no tenía ni idea Así que La que nos interesa Vale, hemos conseguido superarla Con los tres diamantes Y hemos conseguido El champiñón dorado Estupendamente Vale, pues vamos a pasar A la siguiente Esta, chicos Esta es la pantalla Que de Symphony Se ha pasado Como en un minuto 0, 0, 0, 27 O algo así O sea, es de Hola Y yo aspiro Pues a pasármela Sin hacer mucho el ridículo Pero bueno De momento Creo que tengo Una opción Para jugarla Ver cómo es Y después Después de esa Tengo Tres oportunidades Chicos Tres oportunidades Para romper El récord de Symphony De momento Vamos a ver Cómo es la pantalla Me encanta la voz Vale Por aquí tenemos Unas moneditas Y aquí parece que hay Un bugo bastante Bastante enfadado Que se nos cae encima Aquí hay otra moneda Y por aquí podemos entrar Por aquí he visto algo Vale Aquí está Hay un diamante Y además Sé que por aquí Hay algo escondidito Vale Aquí hay moneditas Y además Tendremos por aquí Un champiñón Vale Rojo Que son 10 monedas más Vale Pero espérate Porque ahora viene Lo complicado Por aquí tengo que Meterme Y subir Vale Subimos Y si bajo esto otra vez Consigo 4 moneditas Bien bonitas Vale Y aquí tengo que coger Una cosa de estas Porque ahora se vienen Los malos Aquí tengo un Saigai Un poco despistado Ay no No, no Me viene Entro por detrás Ahora no puedo coger este Espérate Vale Este por aquí Muy bien Y tengo ahora Que darle al búho Estupendo Vale De momento De momento Va bien Voy a bajar por aquí Vale Y ahora Esto lo bajamos Me subo Esto lo bajo Vale A ver Esto es en plan puzzle Aquí tengo otro enemigo Que es el que tendría que ir ahora Voy a coger esto de aquí Se cae Perfecto 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 Y ahora Tengo que ir a una Un sitio secreto Que hay por aquí Escondido Donde está el último Diamante Estupendo Ya tenemos los tres diamantes Y ahora tenemos que ir a por la hiper estrella Que creo que ya vamos super enfilados Bueno Toad Que te parece Que lo hemos conseguido Bueno chicos Pues ya hemos visto como es la pantalla Y ahora se vienen las tres oportunidades que tengo para superarlas A ver Para conseguir el reto chicos Tengo que hacerlo en el menor tiempo posible Tengo que conseguir las 40 monedas Tengo que conseguir Acabar con todos los enemigos No me puede quedar ni uno Y por supuesto Tengo que conseguir la hiper estrella Que es lo que hace falta para pasar el nivel Y todo eso en el menor tiempo posible Porque The Symphony se lo ha pasado como en un minuto Como a 00027 O algo así Así que chicos Voy a necesitar toda la suerte del mundo Vale Aquí se viene mi primera oportunidad Vamos a correr un poquito Con Toad Vale Cojo las tres moneditas Aquí tenemos la otra moneda Y atención Porque por aquí Voy a ir a por el diamante Vale Un diamante Y ahora vengo por aquí Por aquí Por aquí Más moneditas Sacamos la seta El champiñón este Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos por aquí Vale Vale Atención Atención Que se vienen ya los malvados Vuelvo para atrás Para coger las monedas Y Ay que me dejo los Vale Empezamos Vale Cojo un nabo de estos Y a ver si el Saigai Está despistado Muy bien Muy bien Vale A ver este que está de espaldas Si Le dimos Vale Vale Y el búho Por favor El búho Vale Le di a la primera Que bien Que bien Que bien Vale Vale No va tan mal No va tan mal Vale Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto también Y a ver Subimos Voy a ir a por el otro búho Vamos por aquí Vale Cojo el champiñón A ver si me ve Y baja No me ve Vamos Ya Te doy Perfecto Vale Y ahora vamos Ah He bajado esto No tendría que haberlo bajado Me voy a la zona secreta Que me está esperando El último diamante Vale Ya tengo todas las monedas Tengo todos los diamantes Y me falta La hiper estrella Vamos 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 No sé en cuanto tiempo Me imagino que no habré sido Tan tan rápida Como The Symphony Pero bueno Eso lo veremos después Vamos con la segunda oportunidad De momento La primera No ha ido tan tan mal Venga Vamos a seguir La lastima es que el juego No me dice Cuanto tiempo No sé de donde apretaba The Symphony Ni caer si que se lo decía Venga Vamos con la segunda oportunidad Voy a ver si puedo correr Un poco más esta vez Vale Sabiendo que ya he conseguido Todo a la primera En la anterior Vamos a ver Vamos a correr Vamos a correr Mira como corre Toad Vamos a coger por aquí El Muy bien El diamante Me voy a la zona secreta Cuidado que no me caiga Vale Por aquí están las moneditas El champiñón Perfecto Y ahora nos vamos para afuera Corre Corre Toad Corre Corre Vamos Vamos Que te enganchas Subo por aquí Salimos Lo vuelvo a bajar Y cojo las moneditas Vale Atención chicos Atención que se viene Lo difícil ahora A ver Por aquí Está despistado Perfecto Este también está despistado Y no Se me va Se me va Toma Y ahora el búho Ah no Lo sabía Sabía que tenía que fallar En alguna vez Que lo sabía Vale pues nada Por aquí tengo una segunda oportunidad Atención porque no me puedo dejar Ningún enemigo vivo Si me dejo alguno vivo Si me dejo alguno vivo Como que no vale la prueba Sabéis Es así de sinfone Bueno va chicos Venga 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 Que lo voy a conseguir Por aquí Tengo el otro diamante Vamos rapidito Voy a bajar ya esto Mientras estoy bajando Yo también Si se decir Vale No se si directamente Fíjate Vale bien bien Vamos bien Vamos bien Así Como que no te estás jugando nada Vamos No se ha tirado No Y aún me dará Ay no me dio Ay no te creo No será esta La peor de todas Si posiblemente Vale Esta vez no me lo he podido pasar Porque no he conseguido Acabar con todos los enemigos Así que El segundo Ha sido un fail Pero bueno Vamos a terminar la pantalla Vale Esperemos que el primero Lo haya hecho En buen tiempo Y atención Porque todavía tengo Una última oportunidad Lo siento De sinfone Te he fallado en esta Pero bueno chicos Esta no cuenta Tengo una última oportunidad Ahora La tercera Y vamos a ver Si esa vez Lo consigo todo Venga chicos A por la última oportunidad Al final Te acabas aprendiendo La pantalla Vamos Corre 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 Todo Vale Cogemos las moneditas Cogemos esta de aquí Perfecto Ahora voy a coger El diamante Este por aquí Y ahora vamos por la otra parte Corre 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 Pero no corras mucho Porque no quiero que te me caigas Vale Sacamos el champiñón Perfecto Vamos 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 Por fuera Para afuera Para afuera Vale chicos Se viene el momento tenso Donde los enemigos Van a estar preparados Vamos a ver Cojo por aquí Las monedas Y cojo un nabo Vale Y ahora Vamos a por el saigai Este de aquí Vale El primero le hemos dado Vamos a ver Si le doy Al segundo No le di Muy bien Leber Muy bien Leber Dios mío No De symphony O sea Me la estoy jugando Toda en el primer tiempo Así que Creo que esta prueba Va a ser Que no Este challenge Este desafío Tengo que concedértelo Lo has ganado tú De symphony Por lo menos Conmigo Pero atención Porque hay otros youtubers Que seguro Que lo hacen Mucho mejor que yo Así que Espero Espero Que alguien pueda ganarte A ver si me ve El púo maldito este Y me vio Y me quitó Me quitó Ay de verdad De verdad Mira Yo me voy con mi champiñón Ahora voy a conseguir Mi diamante Chicos Ya sabéis que esta prueba No ha sido superada Y veremos Veremos en cuanto me he hecho La primera No me ha ido tan mal Después lo veré chicos Pero bueno No os preocupéis Porque lo importante Es lo que tengo que anunciaros Ahora Vamos a coger ya La hiperestrella Y no lo he podido superar Chicos Solamente De las tres oportunidades Lo he completado Al 100% En todas las cosas Que me había pedido De symphony En la primera Veremos ese tiempo Veremos el tiempo Que he conseguido Y ahora Es cuando os hablo Del sorteo Que está organizando Nintendo España Y es que Podéis ganar Uno de los 5 juegos De Captain Toad Para Nintendo Switch Lo único Que tenéis que hacer Es compartir Una captura De la demo Por Twitter Utilizando el hashtag Demo Captain Toad O decir Que es lo que más Os ha gustado De la demo Utilizando también Ese mismo hashtag Tenéis de tiempo Hasta el domingo 1 de julio A las 11 y 59 De la noche Y atención Porque al ser Nintendo España Quien lo organiza El sorteo es válido Solo para residentes En el país Sin importar Por supuesto Tu nacionalidad Pues nada más chicos Mucha suerte a todos Y espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir Viendo más vídeos De juegos random Podéis suscribiros Al canal Muchas gracias Por estar ahí Y hasta pronto Gracias 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 Gracias